En otra información, tres hombres fueron apresados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas en comunidades del municipio de Villa Altagracia, en operativos, donde fueron ocupados cientos de porciones de drogas. Alejandro Fidel Francisco nos amplía. Producto de una buena labor de inteligencia realizada por agentes locales de la DNCD, en combinación con otro de San Cristóbal y atendiendo a denuncias, fue realizado un operativo en el Distrito Municipal del Puerto, también en Los Arroyones, dándole un gran golpe al micotráfico, logrando apresar a tres hombres, haciéndole buenas ocupaciones. Con el apoyo de varios ministerios públicos en el puerto, fue detenido Sandy Reynoso de Jesús, Arias Álvaro o Caco de Piña, y le ocuparon 164 porciones, supuestamente de cocaína, con un peso de 347 gramos, así como varios de marihuana, con un peso de 64 gramos. Así mismo también, allanaron la casa de Marcos Toledo de Rosario, Arias Tipolo, ocupándole 30 porciones de cocaína, con un peso de 141 gramos, y varios de marihuana, destacando que este era el delivery que llevaba los pedidos. Después de salir del puerto, los agentes de la DNCD y fiscales tuvieron que cruzar siete besos un río para llegar y allanar, pero también detener a Elvin Alberto Valentín, alias Orgisto. A este le ocuparon una cantidad considerable de cocaína, marihuana y craft, así como dinero en efectivo y una escopeta calibre 12 con 60 cartuchos, así como armas blancas. Mientras tanto, hay que decir que autoridades de este municipio y de los tres distritos municipales han manifestado su apoyo al trabajo que desarrollan los agentes locales de la DNCD, que inclusive recientemente el Ministerio de Interior y Policía los felicitó desde Villa Altagracia, Alejandro Fidel Francisco, CDN.